El día de hoy hemos vivido la entrega parcial de los certificados para funcionarios y funcionarios que realizaron la capacitación de ley Micaela. Una capacitación dispuesta por ley nacional, pero también nuestra universidad adhiere a través del Consejo Superior. Y bueno, nos proponemos a capacitar en perspectiva de género, en primer lugar, en la primera etapa, funcionarios y funcionarios de la UNLAR. En esta instancia se capacitaron 67 funcionarios. La entrega de hoy fue parcial por una cuestión de protocolo. Pero bueno, aspiramos a seguir y a profundizar todo lo que demanda la perspectiva de género. No solamente alcanza con una capacitación, sino ya hay que involucrarnos y profundizar en cambios que hacen más a cuestiones culturales, a cuestiones normativas, conductuales, para garantizar de alguna manera la inclusión y el buen trato, el trato igualitario de las mujeres en todo el quehacer universitario. Luego de la entrega de certificados por la capacitación de ley Micaela, vamos a seguir trabajando en la sensibilización, capacitación y formación a lo largo de todo el 2021. Y una de las cosas que vamos a llevar adelante en lo inmediato es la conformación de una mesa interestamentaria y que va a integrar otras actoras y otros actores de las instituciones públicas de la provincia para articular políticas públicas en materia de géneros, derechos humanos y diversidades. La virtualidad, una de las cosas que nos ha quitado a las personas es la presencialidad, el trabajo con los cuerpos, con las cuerpas, y eso es toda información que para nosotras que somos talleristas en género, derechos humanos y ESI, es una información clave y necesaria. La participación y también, de alguna manera, poder integrar toda la comunicación interpersonal y también toda la participación perceptual que se da con la presencia. No obstante, hemos sorteado esa dificultad y como todas las capacitaciones que se han realizado en el 2020, lo hemos desarrollado por esta plataforma. Es importante también destacar la tarea y el esfuerzo que han hecho quienes se han sumado a la capacitación, que fue realizada en cuatro módulos. Es una capacitación extensa, con mucho material bibliográfico, prácticos, y el equipo estuvo integrado por Marcela Ceballos, Lorena Leguizamón, Antonella Sánchez Maltese, y quien les habla, que hemos estado coordinando diferentes módulos y también diferentes aspectos de lo que comprende la capacitación Ley Micaela, que insisto, no termina acá, sino que hay que profundizar toda la capacitación en todos los estamentos, en todos los sectores y de manera continua, permanente, y en todas las aristas que integran la universidad pública y la educación superior.